No hay tanto tiempo que nosotros Cansamos de vos de estar Decidimos vivir separados Al principio lo más normal Se convirtió en obsesión Descubriendo en qué había cambiado Ahora tan lejos Me hace daño creerlo De hecho veneno de corazón Sé que ya es tarde Para empezar de nuevo No hubo remedio Fue un error Era una forma de olvidar Aquello que fue feo Y quisimos No haber conocido Desde entonces nada es igual Tan distante a vos y yo Conociendo a nuevos amigos Ahora tan lejos Ahora tan lejos Me hace daño creerlo De hecho veneno de corazón Sé que ya es tarde Para empezar de nuevo No hubo remedio Fue un error Chau! 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 Ahora tan lejos, me hace daño creerlo Te echo de menos, de corazón Sé que ya es tarde, para empezar de nuevo No hubo remedio, fue un error No hubo remedio, fue un error